Tenemos Liberium Crypto, yo ya he cargado algunos videos con respecto a esta empresa, a esta plataforma que lo que hace es trading social, fíjate te voy a dejar por las tarjetas la presentación de esta empresa y cómo funciona Hoy voy a hacer el balance de mi primer mes en Liberium Crypto Primero, si llegaste hasta acá te doy la bienvenida al canal, te voy a pedir que te suscribas que dejes un comentario, que actives la campanita, que le des un like, todo sirve para que el canal siga creciendo y siga sumando contenido en cantidad y en calidad Vamos a ver esto, mi primera compra del paquete de trading tokens Acá dice, fue el día 27 de junio, acabo de cumplir un mes y te quiero mostrar cómo me ha ido en este mes Yo compré el paquete de 179 tokens, al día de hoy se han operado 44 Me quedan 135 disponibles Son los que la cantidad de trades que se han hecho en este mes, no, no es la cantidad de trades ¿Por qué? Porque acá tengo 8 trades abiertos, o sea, 36 trades se han abierto y cerrado Acá tengo la lista, vamos a ver, por fecha de creación 27, 28, 29 Después saltó al 5 de julio, 7 de julio, 8 de julio, 9, 10, 11, 12, 17, 18 Por ahí pasan un par de días y no abro el trade Fíjense que yo a lo largo del tiempo cambié, pasé de String Crypto a String Bitcoin El primer String Crypto es en par con USDT, como dice acá por ejemplo Y String Bitcoin es el par con Bitcoin Y acá tenemos las opciones El día de ayer me he pasado a Jonathan Lee, que opera también en USDT Vamos a ver cómo funciona, simplemente para probar otro trader y ver cómo funciona Acá tenemos precio de compra, precio de venta y profits Vamos a ver esa cantidad y ese promedio Fíjense, todos cerrados en positivos Acá están acomodados de menor a mayor 0.18 fue la menor ganancia que obtuve en un trade ¿Cuál fue la mayor? Vamos hacia abajo y lo metemos suspenso un poquitito La mayor fue 7.45 por una operación Que fíjense, se abrió el 5 de julio y se cerró el 5 de julio Se abrió y se cerró en el día, 7.45 ¿Qué promedio me da? Y te voy a poner el monto por acá Me da un promedio de un poquitito mayor al 4% por operación Por esas 36 operaciones cerradas El promedio por operación, fíjense, cero Hubo una sola de 0%, hubo una de 1%, después hubo algunas de 2% Otras de 3, de 4, 4, 4, 4, algunas del 5%, algunas del 6% y una del 7% Bueno, el promedio de todo eso me da un poquitito más de 4% en promedio por operación Vuelvo a lo del principio Y lo que explico en los videos anteriores también Las operaciones, ¿cuánto tardan en abrirse y en cerrarse? Lo que el trader considere Muchas de estas operaciones también las he cerrado yo Que es otra de las posibilidades Pero fíjense, vamos a ver ejemplos Esta operación se abrió el 27 de junio y se cerró el 8 de julio Esta se abrió el 19 de julio y se cerró el 26 de julio Por ahí tarda un día, por ahí se abre y se cierra en el día Por ahí demora mucho más Fíjense lo que yo, el ejemplo que les daba La operación más alta se abrió y se cerró en el día La que le sigue se abrió el 19 de julio y se cerró el 20 La que le sigue se abrió el 7 de julio y se cerró el 18 de julio La siguiente se abrió el 8 y se cerró el 9 O sea, son opciones A veces el trader ve la oportunidad Y abre y cierra operación A veces la abre y la cierra en el día Fíjense las operaciones que tengo abiertas Las 8 están en pérdida Acá tengo una con una pérdida del 11% actual ¿Sí? Tengo otra acá que va perdiendo el 9% Ya va a recuperar Ya le va a dar tiempo Hay que esperar, hay que armarse de paciencia Es la clave en Liberion Crypto Vamos a ver Los traders y cuál es mi estrategia Fíjense, estos son los traders que operan Yo ya he hecho un repaso Vamos a hacer un repaso rápido Stream Crypto opera en USDT Promedio por operación 181 en el mes Te cerró en los últimos 30 días 75 operaciones Doha 354 por operación Te cerró 90 en un mes O sea, 3 por día cierran Carlo Cruz 2.13 Y cerró 149 Carlo Cruz es ideal para aquellos que tengan mucho capital Y los otros 3 son Marcos Ruffin Fíjense, Marcos Ruffin 5.50 pero cerró solamente 15 operaciones en el mes Lead Trading Que es el que yo me pasé ahora 9.55 por operación 130 cerradas en el mes Yo estoy desde ayer Y no me abrió ninguna ¿Por qué calculo que no me abrió ninguna operación? Porque el mercado pegó un tirón para arriba En estas últimas 24 horas Y Stream Bitcoin Que es el que yo estuve En los últimos 30 días 74 operaciones cerradas 671 Fíjense, a mí me da un poquitito arriba de 4 ¿Por qué? Porque ya lo expliqué en los videos anteriores El trader busca mantener ese promedio Entonces no se apura en cerrar Y yo a veces cuando me llega un 3, un 4% Como yo considero que ese es un número positivo Cierro las operaciones ¿Cómo tengo configurada mi cuenta? Que es lo que yo veo acá Donde dice Exchange Setting Fíjense, yo ahora tengo 116 USDT Y 2, un poquito menos de 2 centavos de Bitcoin Para operar O sea, me podría abrir una operación en USDT Y dos en USDT y una en Bitcoin ¿Cómo lo tengo configurado? Acá me voy a abrir la... Settings La configuración de la cuenta Bueno, acá tenemos, fíjense Tengo configurado Binance Como dice acá Ahí está la clave del API Y tengo 50 dólares por operación Tengo desactivado la posibilidad del Stop Loss Y acá dice que sigue a Lee Trading Ahí lo tengo guardado Y acá me dice que Todo el balance que tengo en mi Binance Fíjense, Algorand Atom Bitcoin Dogecoin Polkadot Ethereum Litecoin Matic Bueno, esas son todas Y algunas poquitito ¿No? Vamos a ver en Binance Y así vemos cuál es el resultado De estos 30 días De activación en Liberium Crypto Y a ver de qué se trata Acá tengo mi cuenta de Binance Recuerden que yo arranqué con 500 dólares En Binance Bueno, un mes después El saldo Mi Binance Es de 584 dólares O sea que estamos hablando de Casi un 17% de ganancia en un mes Si para 585 sería el 17% 17% de ganancia en un mes Y como yo digo siempre La gran ventaja de todo eso Es que lo tengo en Binance No se lo envía la empresa Lo único que yo le envío a la empresa Es la compra de los tokens O de los trading tokens Lo que yo tengo de capital Está siempre en mi Binance El trader opera Compra y vende En mi cuenta A través de la habilitación Que yo le doy Pero no puede retirar de mi cuenta Estos 584 Están en mi cuenta De Binance Y esa es la gran Ventaja Deliberium Crypto Esa es la gran Ventaja Que te da Liberium Crypto La plata está Siempre Bajo tu control Tu capital Está siempre Bajo tu control No se lo tenés que enviar A nadie No se lo tenés que enviar A una empresa fantasma Que después desaparece Y te paga A cuenta gotas A cuenta gotas Que te retrasa los pagos No Está Esa posibilidad Deliberium Crypto Y eso Me deja Muy Muy Tranquilo Pero Ya No 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 Gracias.